Sentido de fallo condenatorio emitió el juzgado primero penal del circuito de Valledupar en contra de Johnny Rafael Vuelvas Marriós tras hallar los responsables de la muerte de su vecina, Meidis Paola Martínez, en hechos ocurridos el 21 de mayo de 2018 en el barrio Altos de La Paz, en el municipio de El Copey. La sentencia fue proferida tras ser acusado por los delitos de homicidio culposo, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. De acuerdo con la investigación, la muerte de la mujer se presentó en medio de una riña que el procesado sostenía con su hijastro de 16 años. En medio de la discusión, Vuelvas sacó una escopeta para apuntar al joven, pero erró en el disparo, impactando en la mujer que se encontraba fuera de la casa. El juez del caso programó para el próximo 27 de noviembre la lectura del fallo, donde se conocerán los años de prisión que deberá pagar Johnny Rafael Vuelvas por este hecho.